La doña, la doña aquella Yo soy el señor de aquella señora El caos de yo negro y el de mis alabora Y si me preguntan el defecto bella Un poquito celosa Yo soy el señor de aquella Siempre muy derecho y sin mirar a nadie Porque mi señora quiere que yo sea El esposo de ella y nada más Yo soy el señor y no hay otro cualquiera Llega tengo parado No cuando quiera la corbata y el traje Por que me cante todo perfecto dentro de mi hogar Que importa que diga que soy astintual Poco que diga que estoy atrasada Quiero que piensa que esto y que ha pasado Si es que mi esposa me quiere y me ama Si salgo a la calle las mujeres miran Yo no hago caso y las tomo por roca Quiero que algunas resuman hablando Que yo a mi señora El señor aquel y aquella mujer ¡Ajubia! El señor sin nada que hacer Yo soy el señor que toco la calle Siempre muy derecho y sin mirar a nadie Si yo quiero a mi mujer y con ella yo Quiero ser feliz El señor aquel y con ella mujer El señor aquel y aquella mujer El señor sin nada que hacer Que importa que digan que soy anticuado Que ni una carita al aire tirado Y es que no hay que pregonar Lo que se hace en su hogar El señor aquel y aquella mujer De aquella mujer El señor sin nada que hacer Y si le ven un anillo en el dedo Es mi mujer Con esa nena yo me muero Con esa nena yo me desespero El señor aquel y aquella mujer De aquella mujer El señor sin nada que hacer Con el pasito de un cú ¡Histeria, Cali! ¡Histeria, Cali! ¡Oye! ¡Histeria, Cali! Y aquella mujer Doña, Cali! ¡Histeria, Cali! Sin nada que hacer Yo, 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 yo Me encuentro malito Con mi mujer Y con el hecho Lleno de contentura Si esa mujer es pura Del señor aquel To aquella mujer De aquella mujer Del señor ¡Mira! Sin nada que hacer Como fue no sé decirte, como fue, pero la don ya me agarró Y el vacilo ya se acabó, la cartilla me leyó ¿Y ahora qué me invento yo? El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada hay que hacer Si esa es mi nena, esa es mi dicha inconsentida La nena que vivirá, con plena domina El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada hay que hacer ¡Ajumia! Si señor, ya tú sabes Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre, sin deseos para amar Me dices duerme, no quiero molestar Y ya estoy arco de tu amabilidad Hoy no te acuestas, te siento bocetar Te juro que esta noche nunca se me olvidará Hoy voy a darme a la bruga O meter a la locura No me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la bruga No me salen las estructuras Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso que nunca me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la bruga O meter a la locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la bruga No me salen las en tu cura Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Quiero emociones Tienes enfrenadas Un cuerpo ardiente De una madrugada Los más pasiones Dejas que abrazar Alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la bruga Hoy voy a darme a la bruga Cometeré una locura Me siento inquieto con ganas de vivir Qué experiencias quiero descubrir Hoy voy a darme a la bruga Cometeré una locura Hoy será tan distinto Hoy voy a darme a la bruga Cometeré una locura Locura, locura, locura Locura de amar Locura de amar Pero contigo nada más Hoy voy a darme a la bruga Hoy voy a darme a la bruga Hoy voy a darme a la bruga Hoy sí voy Hoy de aventura Cometeré una locura Me cansé de esperar y parecer Hoy voy a darme a la bruga Quiero con compasiones Pensar que me hagan vivir Cometeré una locura Me alegre de mí En tu amargura Hoy voy a darme a la bruga Yo me voy Y no, no, no me importa la censura Cometeré una locura No me cansé de esperarme Voy a escapar Hoy voy a darme a la bruga De aventura El agua El agua ¡Eh! ¡Eh! Hoy voy a darme a la bruga Hoy haré Hoy haré Hoy haré Hoy haré Hoy haré Regresarás Hoy haré, hoy haré, hoy haré Regresarás Se me fue y haré, se marchó y haré La mujer que yo tenía se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré Cuando la vi, que se marchó Pero antes de irse le di que tú a mí Vas a poner y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Y tal como se lo dije, así mi espíritu pasó Ayer me llamó, que todo le salió mal Que lo perdonará, que para ella Como yo no hay otro igual Difícil Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Sí Con mucho caché Oye Así quería verte y haré Suspiendo y buscándome Regolando por las calles Así mi espíritu cayé Así quería verte y haré Suspiendo y buscándome Y aunque te quites la ropa Contigo no, 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 no regresaré Así quería verte y haré Suspiendo y buscándome Oye Es que ya de ella no baila salsa Que ya de ella no baila que chumba Así quería verte y haré Suspiendo y buscándome Mírala veré Pero mírala veré La veré Hay por la calle buscándome Así quería verte y haré Suspiendo y buscándome Y si decides buscarme Tú no podrás encontrarte Se te fue la hueva baby Víjito corazón Chao Aaaaaaaan Aaaaaaah Ya regresaré, buscándome, llorándome Que te den perdón y olvido, que te lo que tú has querido Ya regresaré, buscándome, llorándome Me quedo, tu truco falló, ya no te perdoraré Ya regresaré, buscándome, llorándome Dos veces nos hemos separado por el mismo motivo No puede ser porque será él Ya regresaré, buscándome, llorándome Pero que ya me cansegué y de nuevo lo juregué Ya regresaré, buscándome, llorándome Ya regresaré, buscándome, llorándome Olvídame Ahí haré Ahí haré Por alguien que se fue, cantó mi corazón Pero a su gran dolor, él le correspondió Con la palabra amor, campanas sonarán Gente, si dan la unión, van a decir que yo Por siempre quedaré, con el fantasma del flor Dijo que me amaba, que no me olvidaría Y en la lejanía, pensaría en mí Que cuento más lisogero, ella misma lo creyó Amor en soledad, que no puede pasar La prueba de negar La prueba de negar, que todo le afectó Y sigue siendo amor Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Amor en soledad, que todo, todo, todo le afectó Alguien que se fue, cantó mi corazón Que no puede negar, y sigue siendo amor Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Caramba, caramba, que jugadita Y aun así lo aprendo yo La pasión no se me quita, ni que el te junto el cancón Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Y el eco, y el eco, y el eco, y el eco, y el eco Y el eco, y el eco me respondió, con la palabra amor Y eso se lo digo yo Alguien que se fue, cantó mi corazón Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor En tanto quise yo, vivir para olvidar Pero en mis pensamientos, tu siempre estarás Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Que barso tu amor ¡Uh! 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 Por alguien que se fue, cantó mi corazón Por alguien que se fue, sonaron, sonaron las campanas Canto mi corazón, por la palabra amor Por alguien que se fue, estoy triste y desolegando Canto mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería Alguien que se fue, y sin ti no tengo calma Canto mi corazón, no es necesario de llorar Alguien que se fue, que siempre esperaré Canto mi corazón, vuelve a mi vida Alguien que se fue Por alguien que se fue Sonaron, sonaron las campanas Canto mi corazón, por la palabra amor Alguien que se fue Estoy triste y desalegado Canto mi corazón Si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería Por alguien que se fue Y sin ti no tengo calma Canto mi corazón, no es necesario de llorar Alguien que se fue Que siempre esperaré Canto mi corazón Vuelve a mi vida Alguien que se fue Y sin ti no tengo calma Y sin ti no tengo calma Pero con mi corazón sea Y sin ti no tengo calma Y sin ti no tengo calma Y sin ti no tengo calma Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca tú podrás culparme De mentirte y de hacerte sufrir Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca olvides quién te quiere Quién voy perdiendo todo por ti Cólpame si así tú lo quieres Cólpame si te hace feliz Pero nunca olvides quién te quiere Quién jugó y perdió todo por ti Nunca olvides cuánto te quise Nunca olvides que te adorré Yo de ti jamás podré olvidar Buena suerte que seas muy feliz Ay, nunca olvides cuánto te quise Pero que no olvides que te adoré Yo de usted jamás podré olvidarme Buena suerte que seas muy feliz Si no me quieres Si no me quieres Sabes perder Y aunque me duela Aprenderé Y te digo que si tú no me quieres Sabes perder Y aunque me duela Aprenderé Cólpame mi vida Cólpame mi amor Cólpame si te hace feliz Pero no podrás culparme De hacerte sufrir Cólpame mi vida Cólpame mi amor Que yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte que te vaya bien Cólpame mi vida Cólpame mi amor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Ay qué pasó con lo bueno? ¿Y qué te dije aquí? Cólpame mi vida Cólpame mi amor Ahora la lena pasa por mi lado Y me hace un flaquito Friendo y estoy feliz Oye corazón Así cualquiera Oye el balón Aprenderá Cólpame mi vida Cólpame mi amor Oye En mi caso Sé feliz que mi vida Sin obrir mi corazón Cólpame mi vida Cólpame mi amor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo bueno? ¿Y qué te dije aquí? Cólpame mi vida Cólpame mi amor Que yo no tengo la culpa La culpita tampoco La culpa no Agua Aprieta Misteria 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 Muy bien Cólpame 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 Yo no sé por qué Oye de culpas a mí Cólpame Cólpame Cúlpame, arroz, zapato, casa y comía Cúlpame, cúlpame Amar, 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 también te vi Cúlpame, cúlpame Pero qué fácil fue culparme a ti Oye corazón Así cualquiera El agua Yo no te puedo olvidar ¿Por qué me uniste en el agua? Que baño tu timidez Más abajo en la quebrada Hay agua que gase de ver No le ensucie si está clara Que el agua baja de allá Para limpiar y te salen Y ahora para los que están en el agua yo del charco Tu ore lo sé El agua ¡Có! Ah, mi ororo Del manantial de tu boca Papá fresca que provoca Que estupia bajo un banzolago Que a cálisis se le antoja Tus ojos en la noche Luz de plata que te duerme Del vida al filo del río Me enloquecí y me estremece ¡Agua! Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ay, esa agua mamita Me diste en el agua Agua fresca limpia y clara Agua, 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 agua Ay, esa agua mamá Me diste en el agua Agua fresca limpia y clara Mi cariñoos Que cariño c강ja del destino Sigue contigo Ay, sigue contigo Sigue contigo Me diste en el agua Agua fresca limpia y clara Y yo te canto para que comprendas Que yo te quiero Si te manda a mi consuelo Me diste en el agua Agua fresca limpia y clara Agua fresca limpia y clara Agua 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 Enciéndelo Enciéndelo Que te acarichas y te la tocan Y te viste Agua Agua pesca ycücara Agua y agua Agua y agua y agua ¿Quién es la nena a probar? Me diste tú, el agua, agua fresca limpeclara Ay, pero ven a gozar, con el alaca tiene los roncos Me diste tú, el agua, agua fresca limpeclara Me diste tú, 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 pero me diste tú, tú, tú Me diste tú, el agua, agua fresca limpeclara Agua de bebé, agua de bebé, camarada Me diste tú, el agua, agua fresca limpeclara ¡El agua! ¡Sanero! ¡Bioruro! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que yo solo sé que no sé nada ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima, ja! ¡Buenísima! Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material, y yo te digo Entre tú y yo, de ese terquino Y antes el amor se convirtió En pagar el agua y la luz, la recta de la casa En pagar el teléfono, la gasolina Renta de amor, que pago todos los meses De aquel amor, que yo quise con locura Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material, y yo te digo Entre tú y yo, de ese terquino Y antes el amor se convirtió En pagar el agua y la luz, la recta de la casa En pagar el teléfono, la gasolina Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Y para que nos casamos, somos jóvenes los dos Y es que no puedo vivir, con esta obligación corazón Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras La renta, la renta, la renta, la renta de amor que tengo Aquí con ti, y no la quiero más, que no aguanto más No la quiero más, que no aguanto más Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras ¡Aprieta! Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Y para que nos casamos, somos jóvenes los dos Y es que no puedo vivir, con, 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 con Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Desde que ella soñaba con la gran ciudad Se imaginaba en las tiendas exclusivas Viajando en autos de lujo, apoderada en dinero Llegar a ser una exquisita mujer A los catorce se lanzó a la aventura La realidad se hacía mucho más cruda Es el labor que soñaba, aquellos cuentos de hadas Se convirtieron en camarera de restaurante Este trabajo me está matando y no rinde De alguna forma mejor yo sé que existe Y se decide a visitar su reciente amistad Que te termina siendo una oferta irresistible Te voy a enseñar la forma de hacer dinero Hijo, con estos instrumentos Modelo de la noche, objeto del amor Capricho de señores, que alquilan la pasión Aquí por unas horas, jugando del papel De todas las señoras, de aquellos hombres fiel Modelo de la noche Modelo de la noche Y aquí termina la historia de nuestra Rosa Inglés Más conocida como Madame Matilde Hoy vive sola en su casa Y aunque le sobra la plata Con su riqueza no logro comprar amor Y aquí está la moraleja de nuestro cuento Con planta no se compra los sentimientos Modelo de la noche Modelo de la noche Modelo de la noche Cabrillo de señores, que alquilan la pasión Y aquí por unas horas, jugando el papel De todas las señoras, de aquellos hombres fiel Modelo de la noche Modelo de la noche Modelo de la noche Ella tenía mirada juventud Modelo Pancho de que esa conquistaba lo que quería Modelo de la noche Viajando en autos, en autos el lujo Modelo Oye que esa historia de esa modelo Modelo de la noche Capricho de señores que alquilan la pasión Modelo Oye que modelo Es mi modelo Modelo de la noche Porque me amará Ya no puede más Modelo Y hoy vive en tan sol en su casa Belujo, bebiendo champán y caviar Pero si mi amor Que goza Madón Matilde ¡Aprende! Modelo 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 de la noche Y modelo de la noche ¡Histeria! Sin tu amor No podría salir más nunca el sol Y me mataría este dolor Por tu amor que quema, que me llena y me envenena Sin tu amor ¿Para qué quiero mi corazón? ¿Para qué quiero mi corazón? Si tendría muerte esta ilusión Es tu amor como una sombra que me rompa Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No podría darte esa canción Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No viviría No podría darte esa canción Sin tu amor No viviría Sin tu amor No traje esperanza ni ilusión Sin tu amor, no finiría Sin tu amor, me moriría Que condena Sin tu amor Sin tu amor, me moriría Me mantaría este dolor Sin tu amor Y este corazón, sin ti lo olvidaría Sin tu amor, me moriría Que sin tu calor Sin tu amor Sería noche estar casi fría Sin tu amor, me moriría Estoy preso de tu amor Sin tu amor Y la llave botaría Sin tu amor, me moriría Que condena el corazón Sin tu amor, me moriría Mueve, 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 mueve Sin tu amor, me moriría Es el pelota Sin tu amor, me moriría El agua Sin tu amor, me moriría Sin tu amor, me moriría Sin tu amor, me moriría Corazón, me moriría Corazón, me moriría Yo sabía que sin ti Sería difícil mi vida Sin tu amor, me moriría Corazón, me moriría Chicas, chicas, confrita que entiéndeme Sin tu amor, me moriría Sin tu amor, me moriría Me moriría Chicas, confrita que entiéndeme Sin tu amor, me moriría Que condena el corazón Sin tu amor, me moriría Mueve, 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 mueve Sin tu amor, me moriría Sin tu amor, me moriría Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Que me tiene desesperado Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Mi locura, mi pasión y mi ilusión Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé qué voy a hacer sin tu amor Y es que estoy condenado a tu amor Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Yo no sé que voy a hacer sin tu amor Que condena corazón Yo no sé que voy a hacer sin tu amor No quiero que te pongas triste Tampoco que me jueguen de escena Si sabes que solo llamando me estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chica como tú no debería estar sufriendo por amor Una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no No quiero verte mal Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Una chica como tú no debería estar sufriendo por amor Una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no No quiero verte mal Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Una chica como tú no mereces estar sufriendo ni llorando Una chica como tú tan sensible, tan hermosa como una rosa pero Una chica como tú me gustaría verte reír y conmigo compartir Una chica como tú, tan tristeza que quedas dentro la quisiera borrar Una chica como tú, solamente tú y solamente tú y solamente tú Una chica como tú, verte así como una ruina Oye corazón Nosotras más Una chica como tú, como puede ser posible Una chica como tú, tan bonita, tan hermosa como una rosa Una chica como tú, como tú, no la encuentro Una chica como tú, como tú, como tú, como tú, tan linda como tú Una chica como tú, ay, 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 tú me haces espantar ¡Eh, eh, 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 ay, ay! Como tú tan linda Tan bonita, tan hermosa Como una rosa Como tú tan linda Óyelo la italita Tan linda como tú Como tú tan linda Tú me haces falta Como tú tan linda Verte así Como una reina Sabroso, sabroso ¡Gracias!